Muy bien. Hola. Hola. ¿Y ella quién es? No sé quién es. La vi el otro día en la fundación, pero no sé quién es. Octavio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, el fiscal está llegando en cinco minutos y los hago pasar. Estén tranquilos. Están haciendo lo correcto. Ahora vuelvo. Los escucho. ¿En qué puedo ayudarlos? Vi en el noticiero el caso del juez Zaraco y... Bueno, queríamos contarle que nosotros tenemos una hija adoptada. Tiene diez años y se llama Emma. Que la adoptamos a través del juez Zaraco. Pero la verdad que no nos imaginamos que podía ser hija de una esclava. Ahora, ¿ustedes la adoptaron siguiendo todos los pasos legales o la compraron? No, no la compramos. No. Pusimos una plata, ¿no? Que... Sí, bueno. Una plata, lo normal, que... Ahora cualquiera se da cuenta que si están poniendo un dinero se trata de una transacción. Sí, bueno, está bien, pero no nos imaginamos nunca que podíamos estar siendo partícipes de algo ilegal. Sí, unos amigos, en realidad de unos amigos fue que también estaban con el juez y adoptaron. Nos dijeron que esta bebita la habían abandonado y que iba a ir a un orfanato. Y nosotros la verdad que pensamos que lo mejor era adoptarla. Por una vía no legal. ¿Qué es un mal de familia el de ustedes? ¿No se dan cuenta que hay leyes, que hay normas que cumplir? No se trata nada más que de voluntad. Y me extraña usted que siendo un profesional no se dé cuenta que estaba cometiendo un ilícito. Bueno, desde ya que la situación es complicada, pero con toda la documentación que tenemos acá en la fiscalía, más lo que manifestaron ustedes, voy a abrir una causa paralela. Yo nada más quiero saber si me van a sacar a mi nena. No, no, no nos adelantemos, señora. Hay muchas cosas por hacer antes que eso. En principio voy a pedir una prueba de ADN para rastrear a los padres biológicos. Nadie nos dijo a nosotros que se trata necesariamente de la hija de una esclava sexual. No hay documentación que lo acredite, no hay nada. Y una vez que encontremos a la madre biológica, si es que la encontramos, entonces veré que acción es inicio. Gracias, doctor. Yo lo que lamento es que estemos viviendo en un país donde todo, todo está tergiversado. Realmente vivimos con el delito al lado sin advertir que es un delito. Nos familiarizamos tanto con eso que... Bueno, ustedes de esto saben bastante estando en la fundación, por todo lo que están viendo a diario acerca de la esclavitud sexual, ¿no? Sí, estamos colaborando muchísimo con eso y estamos muy atentos con todo lo que necesitan. Lo que pasa es que a veces los clientes, los clientes mismos que contratan los servicios de una esclava, no se dan cuenta que están siendo cómplices de un delito gravísimo. Lo mismo que los que adoptan bebés de forma ilegal. Sí, bueno, pero nosotros no lo vimos así en ese momento. Yo sabía que existía la trata de personas, pero... Fui consciente cuando empecé a trabajar con mi hermano. ¿Cuántas personas hay, doctor? Mismo en esta fiscalía que no sabe de qué se trata. Está bien, de todas maneras hay algo a favor de ustedes. Al juez le va a... Le va a gustar que ustedes se hayan presentado espontáneamente, se los puedo asegurar. ¿Y cuándo vamos a tener noticias? Quizás lo puedo decir. Mañana no va a ser seguro, pero voy a tratar de que no se convierta en un vía cruz. ¿De acuerdo? Ahora, si me hacen el favor, Martín los va a acompañar. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, señora. Por favor, créanos que la adoptamos con mucho amor. Que le dimos todo el amor y que realmente es nuestra hija. Que me muero si me la saca. Vamos a hacer todo lo posible, por favor. No se preocupes. Gracias. Acá están. Hola. Hola, chiquita. ¿Dónde se habían metido? Estuvimos haciendo unos trámites. ¿Y de hacer trámites se vuelve con esas caras de ultratumba? No, lo que nos pasó casualmente cuando veníamos es que había un accidente terrible en la... No importa. Mamá, te conozco como si te hubiera parido. No te gastes en inventar excusas ridículas. ¿Se piensan que soy tonta? ¿Que no me doy cuenta de nada? ¿Me van a decir de una vez por todas qué está pasando conmigo? Ay, tengo ganas de salir corriendo. No, no, no le quiero contar nada. Tengo miedo. Vamos, chicos. Asuman las responsabilidades. A todos estuvo todo bien, pero... Pero las cosas cambiaron. Y bueno... Ustedes saben, ustedes pueden. Me voy a la casa. ¿Venís pronto? Por favor, no me dejes sola. No hay tiempo. Tomá. Qué carita, ¿eh? Creo que hicimos todo mal, viejo. ¿Qué? Todo. No sé. Me dejé llevar en ese momento. Nos dejamos llevar. Y ahora estamos pagando. Todo se paga en la vida, ¿no? No sé qué decirle a Emma. No sé. Además, no tengo ninguna certeza de nada. Mirá, mirá. Yo sé que vos vas a saber encontrar las palabras. Vos sí. Vos sos un profesional de esto. Mirá si me hubiese pasado a mí. ¿De qué me disfrazo? ¿Qué carajo hago yo? ¿Eh? Yo no sabría qué hacer. Pero... Vos sabés. Además, vos sos... Vos sos como tu hermano. Vos te pones algo en la cabeza como él y se mandan para adelante y lo consiguen. ¿Eh? Dale. Dale. Hablá. Y sacate esa cara de cagazo que tenés. ¿Eh? Gracias, viejo. No den más vueltas. Bueno, tiene que ver con vos, como lo pensabas. Pero no es algo malo ni algo triste. Al contrario, es algo positivo. Nosotros creíamos que tu mamá biológica te había abandonado. Y... Ahora nos enteramos de que hay una posibilidad... que no haya sido así. Bueno... Bueno... Bueno, no... Tal vez siempre te haya querido conocer. Pero nosotros nos enteramos recién ahora. Hay veces que hay mamás que tienen problemas y no pueden tener a sus hijos. Entonces, después cuando solucionan el problema, los buscan. A lo mejor fue eso lo que pasó. ¿Y si no me podía tener con ella? ¿Por qué me tuvo? ¿Y mi papá? ¿Él tampoco me pudo cuidar? ¿Por qué? 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 ¡Gracias!